Si me perdonas llámame Porque sabes que te quiero Porque sabes que te adoro Que estoy muriendo por ti El momento de decirte Que ya olvidemos el pasado Ya he sufrido demasiado No soy nada sin tu amor Estoy pagando mi culpa Por el error que cometí No sé si pueda olvidarte En brazos de otra mujer Si algún día me llamaras A tus brazos correría Qué feliz me sentiría Al volver tú junto a mí Estoy pagando mi culpa Por el error que cometí No sé si pueda olvidarte En brazos de otra mujer Si algún día me llamaras A tus brazos correría Qué feliz me sentiría Al volver tú junto a mí No sé si no me sentiría No sé si no me sentiría